Un tipo que es de Granada lo mismo que yo, pero un tipo que canta un millón de veces mejor que yo. Bueno, sabrá que verlo. Para aplaudir al gran Miguel Tíos. La verdad que antes de ser monaguillo he sido público. He estado ahí antes. Los he estado oyendo hasta el estilo de guitarra que me ha venido aquí para dar unas voces y eso. Y la verdad que es que es un lujo, lo pido. ¿Dónde un maestro? ¿Qué tra...? No, el maestro no puede. A ti y a esta y a la banda que estaba pensando, digo, ¿qué digo de la banda, tío? Porque es como si fuera... La verdad que aquella cosa que se llamaba The Soft Machine, ¿no? Pues este es The Hard Machine. No The Soft, The Hard Machine. Es un gusto cojonudo estar aquí, cantar contigo, Ignacio, cantar para... También yo inauguro aquí, gracias a ti, piso por Pinoa en las tablas de teatro. Esa es la visión. Y estar aquí contigo. Bueno, yo sé que estoy diciendo todas estas cosas porque le jode mucho, porque es muy tímido. Se joda, tío. Lo que sepa es lo que le queremos. ¡Eh! 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 Estoy fuera del juego, baténdome en duelo, lo mismo que ayer. Las olas son mis perros, los falsos y los verdaderos. Sin donde nadaran los perros, creían que el Señor, nadie me ve. Nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. Estoy en ninguna parte, gozando el desastre, sin nada que hacer. Estoy flotando en el aire, supongo que sabes que abajo no hay verdad. Sentaban a diestra de un padre, esperando la luna de cáncer. Haciendo de la luna, cuando pensé volver a nacer, volver a nacer. Nadie me ve, nadie me ve. Con el metro de suelo, nadie me ve, sin sitio perfecto. Mi sé que ahora, sé que me da la casa. Ni a mi, nadie me ve. Se radeó del ritmo y se fuego. No vieron que yo estaba rico, pidiendole a mi amareno. Los sacramentos y algo de beber, nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. Gracias por ver el video.